¡Suscríbete! 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 No puedo gritarlo, y quiero gritarlo, hermoso cariño, que Dios te ha mandado para mí. ¡Ciéntate! ¡Ciéntate! ¡Hasta, chen! ¡Hasta, chen! ¡Ibrando! ¡Projektando! ¡Bien! ¡Projektando! ¡Ciéntate! ¡Pausa... ¡Ciéntate! ¡Listo! ¡Salud! ¡Bravo! ¡Huuhhh! ¡Bien tomado! ¡Arriba los avios! ¡Arriba los avios! Este es uno de los túneles más antiguos de la ciudad y más románticos. Este es el túnel. ¡Arriba los avios! 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 ¡Aplausos! Es la primera vez en hablar en la vida. La primera vez en hablar en la vida. La primera vez en hablar en la vida. Ahora manos en la cintura, si no hay cintura, el cuello. Y van a mover el gallito. Eso, salita, son unas gallinas, muchachas. Yo soy el gallo y nos vamos a poner a bailar. Ahora, arriba, arriba. Y van a moverse. Para allá, para allá, para allá. Eso, muévanse. Juntas, parejitas. Eso. Ahora, vamos a poner a bailar. Son unas clases de su paisa. Ahora, abajo. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. Y van a moverse. No, no, no. No, no, no. No, no. No, no, no. Y el padre, esta vez, ya no dice nada, baja bien enojado a la recámara y va por el joven de los lentes negros. Y su mano derecha, la enclave en la espalda de su hija y se la va a matar. Y si se puede. Me le pierda su hija. Chantal, en agonía, lo último que alcanza a hacer es estirar su brazo derecho. Así, mira, no, mira, así para que les dieran vídeo. ¿Lo dieron? Otra vez. Y el enamorado, lo último que hace es darle un beso en el dorso de la mano. Y así es como se queda la leyenda del callejón del dorso. ¡Aplausos para los señores! Con el jánaro dice un dicho. Que cada pareja de matrimonio que pasa y no se dé un beso, siete años de mala suerte. Yo te voy a tomar una foto, Diego. Así, me mando a la cana. O sí. El mejor beso que tenga. O sí. ¡Aplausos para los señores! ¡Aplausos para los señores!